Hola, ¿qué tal? Esto es A1.8 Hablamos de Cine y como siempre les acompaña su servidor Fauris Martínez, esta vez fuera del estudio, en un ambiente más, vamos a decir, acorde al tema que vamos a tratar hoy. Continuamos con la serie de Hayao Miyazaki. Sus películas, como es un director que ama tanto la naturaleza, también se reflejan en este ambiente nuevo que tenemos aquí. Me acompaña, como siempre, el compañero Ángel Peña para continuar discutiendo de esto. ¿Cómo estás? Todo muy bien, muchas gracias Fauris por volverme a invitar en este ambiente ecológico. Por sacarte, sí. Por sacarme del estudio y llegarme un poquito en la naturaleza que lo necesito yo también un poco de vez en cuando. Claro que sí. Eso es lo que dice también Miyazaki sus películas. Todo el mundo necesita naturaleza de vez en cuando porque es parte de la vida, es parte de nosotros y no hay un mundo que no pueda tener naturaleza. Y es muy bueno ver lo que dicen sus películas. La que toca ahora es un poquito menos en torno al tema de naturaleza. Es más con el tema que él tiene siempre contra la guerra. Pero antes de eso quiero hacer un pequeño acápice, una pequeña, brevemente discutir la película El Castillo en el Cielo, Castle in the Sky. La huérfana Sheeta ha heredado un misterioso cristal que la une al mítico reino de las nubes de la puta. Con la ayuda del ingenioso Pazu y una graciosa banda de piratas del cielo, dirige su camino hacia las ruinas de la que habría sido una gran civilización. Esta película la pude ver y pensé que iba a ser algo más sencillo, pero igual me sorprendió. Es una historia de un chico llamado Pazu, que él se encuentra una chica que cayó del cielo flotando. Y esa imagen solamente al verla en el principio de la película me dejó muy intrigado y me la vi enterita como quiera. Claro. Y tiene un mensaje muy similar con lo que vemos en Miyazaki. Antiguerra y naturaleza. Sí, sí. Siempre los mensajes de Miyazaki suelen ser relativamente similares o se enfoca más en uno, se enfoca más en otro en un par de películas, pero siempre regresa como este elemento antibélico y este elemento de más o menos el elemento armonioso entre el humano y la naturaleza. Claro. Que es distinto. Eso no quiere decir que Miyazaki sea ludista ni anarcoprimitivista. Lo que significa es que dentro del sistema ecológico de Miyazaki, en donde la idea es encontrar balance, ¿verdad? Es más, en el mismo castillo en el cielo, varios de los protectores de ese mundo natural son elementos inorgánicos, son robots. Son robots, sí. Son robots. Entonces eso no significa que Miyazaki quiere decir que es que no, tenemos que volver a un mundo primitivo, etcétera, etcétera. No, nada que ver, sino que en Miyazaki lo importante es el elemento armonioso. Y es parte del castillo en el cielo, es que querían hacer este castillo en el cielo, el antagonista de la película quería utilizarlo como un arma, ¿verdad? Claro. Que sea el antagonista más, vamos a decir, tipo villano que vemos en Miyazaki. Ese es uno de los villanos más villanos, de los más villanos de Miyazaki, porque Miyazaki trabaja muy bien como en su carácter humanista, él siempre le da espacio para el desarrollo del ser humano para volver más o menos al centro, a volver a ese elemento de armonía. Pero el castillo en el cielo lo vemos como un personaje es un villano más tradicionalmente villano. Y quieren utilizar eso, este castillo en el cielo, esta ciudad como un arma. Y eso viene más o menos de, hasta la manera como lo viene en su vestido, tiene un elemento de carácter occidental. ¿Por qué yo lo llamo occidental? Porque en el mundo occidental, tanto en filosofía como en religión, judocristianismo, la naturaleza tiene un carácter instrumental y utilitario. Es decir, nosotros estamos en el mundo para utilizar la naturaleza a nuestro comprender. La naturaleza está para el desarrollo del humano. Es como simple instrumento. En la película eso se ve ejemplificado en el que este personaje villano se encuentra en este sistema de protección, en el sistema de control de la ciudad flotante para accesar a las armas. Está rodeado por vegetación, por naturaleza. Y lo que él hace es que pregunta, ¿qué hace todo este disparate aquí? Y comienza a arrancar las plantas, comienza como que a devastar todo lo que encuentra en su paso, porque para él esa parte es inservible. Claro. Solamente quiere la tecnología estructural. Algo que hablamos también un poquito en el último episodio, y es esto en relación a estos valores judocristianos o valores occidentales, esto viene obviamente más o menos del shintoísmo que tiene un poquito Miyazaki, aunque no es propio del shintoísmo, es propio también de religiones en Mesoamérica y de los primeros pueblos, en donde, por ejemplo, en el shintoísmo, ese árbol no es un árbol, ¿verdad? Puede ser que sea un Yoshigare, ¿verdad? Que es algo que representa un kami en la naturaleza, un kami siendo un espíritu, un alma. Y la relación entre estos elementos espirituales naturales hay que respetarse. Es decir, la naturaleza no solo como un instrumento en sí para el desarrollo humano, sino la naturaleza como el fin de algo en sí. Algo que no es necesariamente en servicio a uno, sino que existe aparte de uno. Y para Miyazaki lo importante es mantener este elemento armonioso. Claro que sí, claro que sí. Entonces esto trae un poco a colación lo que Walter Benjamin decía en la tesis 7 y 8, en tesis sobre la historia, que cuando uno habla de, por ejemplo, de progreso, estoy parafraseando un poco aquí, cualquier historia de progreso o de cultura es una historia de barbarie, ¿verdad? Obviamente Benjamin se está enfocando más o menos en un elemento materialista, etcétera, etcétera. Pero aplica también para la concepción que tiene Miyazaki en términos de lo que significa el progreso, tanto industrial o entre otras maneras. Que el progreso siempre tiene una víctima. En el caso de Miyazaki, que siempre lo trae a colación, en término bélico, es bueno, son los pueblos. En el término ecológico es la naturaleza en sí. Y algo que es muy interesante, cuando la naturaleza se encuentra en imbalance, ¿verdad? Siempre ataca de vuelta. Así es, así es. Esto lo vimos en la película de Nausicaa, en el Valle del Viento. Pero, ¿qué hay que hablar de la película siguiente? Que es una película, como es la Antiguerra, muy claro, es muy obvio. Y está protagonizada por un cerdo que habla, un cerdo antepromórtico, que tiene una personalidad muy chula y es un experto piloteando aviones. Se trata de la película Porco Ross. Porco es un cerdo aviador que lucha contra los piratas aéreos del mar Adriático. Estos, decididos en acabar con el valiente y hábil aviador, se ponen de acuerdo para contratar a un aventurero americano cuya misión será eliminarlo. Y la película, sí. Al principio yo la vi, un tipo con cara de cerdo. ¡Wow! ¡Qué cosas! Sí, qué cómico. Pero igual, la película empieza y coge un momentum increíble al ver a este hombre cerdo, peloteazo de aeronaves de forma muy espectacular, muy audaz. Y es un héroe muy carismático que conecta de una vez contigo. Es muy bueno. Millazaki siempre tiene un carácter muy carismático con sus personajes principales. Son agradables y es muy fácil apoyarlos. Es extremadamente fácil. Se nota mucho su pasión por las aeronaves en este caso porque se nota mucho el diseño bien estructurado, bien como que apasionante que le hizo a cada aeronaves que aparece en la película. Es que Millazaki le encantan los aviones. Le encantan los aviones. Su padre trabajó para lo que sería, creo que para Mitsubishi, no trabajando directamente como ingeniero, pero trabaja cerca de aviones. Entonces él obviamente tiene un conocimiento sobre ti, una fascinación absoluta con aviones. Lo vemos en todas sus películas, que siempre hay al menos un elemento de ingeniería aeronáutica. Pero sí, Porco Rosso tiene, como decías anteriormente, continúa esta idea antibélica que tiene obviamente Millazaki con sus películas. Y también él dice algo muy sencillo, que es mejor ser cerdo que ser fascista. La línea de la película. Esa es la frase que más se cita de la película. Es mejor ser cerdo que ser fascista. Y la verdad que tiene razón, porque sí, aunque este elemento antropomórfico, que era un hombre antes que se convirtiera en cerdo, se convirtió en cerdo en un día. Igualito es el personaje más agradable, es el personaje más valiente, es el personaje más audaz de toda la película. Y siempre se encuentra eso en un conflicto directo con aquellos que quieren crear del mundo un sistema bélico. En la película directamente el conflicto es con un americano que va a enfrentarlo porque él fue el ganador de una competencia de aviones recientemente y quiere enfrentarse a él porque se dice que es uno de los más hábiles pilotos de esa zona. Y eso es algo que Millazaki también hace muy bien. Te habla de la guerra, te habla particularmente de ese tipo de elementos bélicos, pero no necesariamente directamente. No es que Porco Rosso es sobre la guerra directamente. Ni siquiera ocurre una guerra en la película. No, no es sobre directamente sobre la guerra. La guerra como que comienza a ocurrir alrededor de él, ¿verdad? Y es a través de como estos elementos más impresionistas de lo que puede ser de su crítica, donde Millazaki consigue verdadero valor en su elemento narrativo. Nos da esos valores de caricaturas que nos gusta tanto, ¿verdad? O sea, este elemento de aventura, etcétera, etcétera, de lo que se puede considerar como adorable o lo mágico. Y sin embargo, siempre encontramos en las esquinas de su narrativa una crítica fuerte contra estos elementos más profundos, el elemento bélico, el elemento antiecológico, etcétera, etcétera. Pero sí, eso es algo que Millazaki siempre hace muy bien, que se maneja muy bien la narrativa por los lados. Se concentra mucho en sus personajes principales y sin embargo, a través de las acciones que ocurren narrativamente dentro de la película, siempre encontramos esta crítica y es algo que no es difícil de reconocer. Una le reconoce, pero sin embargo, el mensaje en sí no se vuelve a la narrativa. El mensaje está siempre alrededor de estos personajes. Así es. Si quieren saber por qué se convirtió en cerdo el protagonista, vean la película, que no se van a arrepentir. Y como siempre, es mejor ser cerdo que ser pacista. Que ser pacista, así es. Señores, hay que hacer una pausa, pero seguiremos más adelante aquí en A1.8 Hablamos de Cine. Y continuamos aquí en A1.8 Hablamos de Cine desde un espacio más verde que el usual. La película que tengo que hablar ahora es una de las que me impactó mucho más de Miyazaki. Bueno, ¿cuál no me ha impactado? Pero esta es especial porque cuenta una historia sobre la naturaleza, sobre la guerra, de una forma bien conectada. Una interfiere con la otra y vemos que no hay buenos ni malos, sino gente que busca alcanzar un objetivo para su gente. Es una película muy chula y se llama La Princesa Mononoke. Un joven príncipe desterrado termina en medio de un conflicto entre los animales del bosque y un pueblo industrial que busca destruirlo. La película comienza con este chico, Achitaka, se llama, que encuentra una maldición con un jabalí y la maldición se le pega a él y él trata de buscar una solución a su maldición. Y en eso se viene entretejido en un lío que pasa con una mujer que lidera una, vamos a decir, una metalera, un pueblo que construye armas. Sí, hay verdad. Que ellos quieren destruir el bosque para seguir teniendo más recursos. Claro. Para apoyar a su gente. Claro. Pero el mismo bosque está lleno de Kami, de espíritus que quieren proteger su espacio donde viven, defenderse de esa inversión humana. Sí, la película, ese es el conflicto principal de la película. La verdad, entre la gente Lady Eboshi, que están en Iron Town, que quieren expandirse, y la naturaleza en sí que está peleando de vuelta. Achitaka está en el medio, siendo como el observador extranjero, y que no entiende, que no tiene parte en conflicto, así que puede ser como un juez más imparcial. No sé lo que es más imparcial, es algo. Primero hay que hablar de la película, diría yo, la película más violenta de Miyazaki. Sí, tiene mucha violencia. Hay sangre por todos lados. A mí me encanta, pero hay sangre por todos lados. Cortan brazos, cortan brazos, etcétera, etcétera. Pero sí, o sea, este conflicto principal, porque este jabalí tiene una maldición, etcétera, porque el sistema natural se ha corrompido, ¿verdad? Pero lo que hablábamos antes en el episodio pasado y al principio de este episodio, los villanos o las personas dentro del mundo de Miyazaki no son solo una cosa, son varias. Porque sí, Lady Eboshi está buscando expandirse en la naturaleza y está literalmente buscando cómo matar al dios de la naturaleza, al dios del bosque. Pero sin embargo vemos que parte de eso viene que antes ahí la gente no podía comer, no tenía ningún desarrollo industrial. Claro, claro. Y vemos mucho lo que, por ejemplo, este desarrollo le ha dado a la gente del pueblo, o sea, la gente que son leprosas que viene que trabajar. Exacto. Ella acoge a mucha gente que fue rechazada por su círculo social, acoge a mujeres que eran prostitutas, acoge a los enfermos, los leprosos. Y sí, vemos que ella construye una sociedad más igualitaria, en la cual las mujeres trabajan y están casi al mismo nivel que los hombres, a veces mayor. Sí, sí, y sin embargo vemos que se encuentra en directo conflicto con eso, con el mundo natural. Sí. Entonces eso siempre mucho, el personaje principal, Stacke, siempre que lo que está buscando no es, por ejemplo, la princesa del mono, no que en sí, ¿verdad? Ella está en conflicto abierto contra la humanidad, ¿verdad? Y los humanos contra el mundo natural. Y lo que volvemos siempre al mundo de Miyazaki, que es buscar un sentido de armonía, ¿verdad? Porque hay una diferencia entre explotación y coexistencia, ¿verdad? En Miyazaki el villano quizás no es la persona en sí, sino son esos elementos quizás casi budistas del imbalanzo humano, la codicia, el poder, etcétera, etcétera. Pero como él siempre se regresa a su humanismo, el humano en sí siempre tiene apertura para reconocer este nivel de armonía. Incluso hasta el final de la película, le digo, yo tengo que perder un brazo para reconocer esto, pero reconoce que hay una cabida de un mundo más armonioso dentro del sistema de conocimiento que ella tiene. Y en la búsqueda de esa armonía es que uno consigue más o menos un sistema de paz. No en explotación, sino en coexistencia con el mundo como lo entendemos. En la película hay dos personajes que son importantísimos. Primero, ¿quién es la princesa Mononoke? ¿Quién es? El nombre de ella es San en la película. Es como que el punto medio. Ella es una humana que fue acogida por unos dioses lobos del bosque que de repente se encuentra en esa dicotomía. Ella es humana, pero rechazó por completo la humanidad. Está en contra de ellos al ver el daño que hacen a la naturaleza. Y por eso se enfrenta directamente a Lady Eboshi, una pelea mano a mano. Es una pelea abierta, sí, es una pelea mano a mano. Y Eboshi también, o sea, a Eboshi le pone muchos valores que son correctos, como dije anteriormente. O sea, ella sí de verdad quiere defender a su gente. Ella tiene valor, tiene coraje. Entonces, sí, eso es algo que Miyazaki hace muy bien, que los personajes rebotan para atrás y para adelante, no tanto en sistemas de moralidad, sino en cómo se sitúan dentro del mundo ecológico. Claro, un personaje muy interesante, el otro más interesante que encontré fue el del dios siervo del bosque, que es una criatura que no se ve, las veces que las vemos son muy pocas, pero cuando lo hace, tiene una presencia tan abundante, te abarca mucho, como que te asombra, porque al ver cuando da sus pasos en la tierra, al verlo, se hace un detalle muy claro en eso, cuando él camina, cuando pisa, las flores crecen bajo sus peces, pero al instante también mueren. Claro. Es un ser que da vida y también da muerte. Bueno, es el proceso ecológico en sí, o sea, uno no puede pensar en la creación de algo sin pensar necesariamente en su destrucción. No destrucción en elementos bélicos, sino simplemente el proceso de... De que parecen, exactamente. Verdad, para que, por ejemplo, para que nazca otro árbol, tiene que caerse una semilla. Entonces, ese proceso que es natural. Claro, igual que por ejemplo, cuando un bosque, hay bosques que se queman, hay incendios forestales que son de forma espontánea, que son, hay como que temporada, para que de repente vuelva a crecer otro bosque más bello. O sea, la naturaleza en sí tiene esa... No es cruel, pero es lo que es. Bueno, la naturaleza tiene... Hay vida y muerte. Eso es simplemente el proceso natural, ¿verdad? Pero en ese proceso natural consigue balance, ¿verdad? Que es lo importante, que es lo que siempre Miyazaki recuerda. Es un elemento de balance y armonía. Y la armonía no necesariamente es que nadie se muere en ningún momento. No, un proceso simplemente es la vida en sí, ¿verdad? Para que algo crezca, algo tiene que caer, ¿verdad? Pero no es el obligar al elemento bélico a hacer que caiga algo, sino que vaya en su proceso natural, que es de vida y es de muerte y es de renacimiento y es de caída. Es un proceso, es el proceso de la naturaleza misma. Claro que sí, el mismo Dios al final, bueno, no voy a decir nada más, pero al final de la película no se nos da una respuesta concreta de qué hacer frente a esta dicotomía, frente a este problema de la naturaleza, frente al desarrollo humano, desarrollo industrial. No, no, no te lo dice, no te lo dice, porque ese sí, pero volvemos otra vez al mismo punto. Es en la búsqueda del proceso armonioso donde encontramos nuestra humanidad. Más allá de tratar de eliminar, al menos el sistema de eso, de instrumentalización de la naturaleza, como simple egotismo del ser humano, como el tener control sobre las cosas, más allá de vivir con el balance entre las cosas. Por eso el sistema de Kami en Miyazaki es importante, porque en crear este sistema antropomórfico del sistema natural, no solo lo humaniza, sino lo iguala al sistema humano, ¿verdad? Así es. Es decir, no es que esto está en uso de nosotros, hay un balance porque de una manera todos interactuamos al mismo nivel espiritual. Quizás el árbol tiene el mismo sistema espiritual, que lo tiene uno y por eso tiene que haber un respeto, ¿verdad? Y eso es muy importante que lo hace en la princesa Mononoke. Así es. Bueno, para hablar de más películas de Miyazaki, hay que hacer una pequeña pausa. Así que quédense con nosotros en A1.8. Hablamos de cine. Y continuamos aquí en A1.8. Hablamos de cine y particularmente del cine de Miyazaki. Y la película que vamos a comentar a continuación es una de las mejores de la historia de la animación moderna. Esa película, cuando la vi tenía 10 años, me pareció muy buena, pero la volví a ver ahora siendo un adulto y me pareció increíble y una obra maestra. Es una historia sobre una pequeña niña que tiene que afrontarse con uno de los retos más grandes del ser humano, madurar, ser adulto. Y sin perder tu humanidad, tu ser, tu infancia, tu fe en el mundo, en el proceso. Te trata de la película El viaje de Chihiro. Escribete away. Chihiro es una niña caprichosa que debe adentrarse en un mundo de fantasía para poder salvar a sus padres, que quedaron convertidos en cerdos. Yo no puedo encontrar más adjetivos, palabras, inscripciones para decir que la película es increíble. No, la película es increíble y tiene un Oscar que lo demuestra, aunque los Oscars no dicen mucho. Pero tiene ese Oscar que lo demuestra y como estás diciendo tú anteriormente, algo que a Miyazaki siempre le gustó. Siempre le gustaron los niños y siempre le gustaron los viejos. ¿Verdad? En este caso, una niña. Es una niña que, como dices tú, está en el difícil proceso de madurar. Claro. El difícil es casi como un Bildungsroman, ¿verdad? Es una historia de maduración. Y sin embargo, para Miyazaki el madurar no es simplemente crecer, porque algo muy importante para Miyazaki es mantener esa imaginación, ese asombro. Claro. La niñez no solamente es ser pequeño, sino también ver con asombro al mundo. Claro. Y para Miyazaki eso es lo importante de la niñez. Eso no significa que no hay que madurar. Toda la película es ella encontrándose a sí misma, pero encontrando el coraje para poder crecer. Porque, o sea, el sistema narrativo que te da es que ella va desde la ciudad como a un sitio en el campo donde se va a mudar con sus padres. ¿Verdad? Sí, sí. Pareciera eso. Pero cuando la vi, sentí que era más una historia... Era parecida a la película de Kiki, Kiki's el Libre Service. Pero en este caso, Kiki era como, vamos a decir, un artista independiente que trataba de buscar su lugar con su propia creación, su propio arte, que era el volar. En este caso, Yishihiro es como un adulto joven que entra a un mundo laboral, a una ciudad grande que no conoce, llena de mucha gente. Claro, no, pero es que... Un mundo agresivo, capitalista, que te explota. Pero es que el mismo sistema también, que el mismo problema que uno tiene con esas niñez. O sea, estás conociendo un mundo nuevo, un mundo tan complicado para ti que uno quizás, uno se lo envisiona como... Eso es como un mundo fantástico, ¿verdad? Sí, sí, claro. Y este mundo fantástico, que al principio da miedo, al final es parte de tu crecimiento. Y hay muchas cosas interesantes. Otra vez volvemos a trabajar con Kami, Kami de mil maneras distintas. Unos mejores que otros, unos... Sí, sí, sí. Pero sí, es algo que otra vez volvemos a este elemento orgánico y armonioso de la naturaleza. Muchos de los puntos que traen aquí en relación a la película es, por ejemplo, llega un Kami que parece estar lleno de lodo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero este Kami que está lleno de lodo, que se porta mal, que lo tienen que lavar. Más allá de eso es porque era parte de un espíritu de un río que está infestado de sucio. Claro. ¿Verdad? Entonces, a través de esta humanidad que tiene Chihiro, en ver que el espíritu tiene un problema y de cómo sanarlo, que se encuentra un balance. Pero sí, hay Kami que son representantes más o menos a esos sistemas de explotación, del capitalismo, del occidentalismo, particularmente el de la bruja mala, ¿verdad? El del espíritu de la bruja mala, que si uno se da cuenta hasta está vestida como una mujer occidental, ¿verdad? En un mundo oriental ella está vestida con joyas y muchos de esos típicos elementos supuestamente así de avaricia. A ella le gusta conseguir rocas preciosas y las salvas. La vieja Dupaba. La vieja Dupaba. Es un personaje muy interesante porque representa eso. Al principio de la película, ella obliga a Chihiro a perder su nombre, básicamente, y a firmar un contrato para trabajar inmediatamente, a someterse a ese sistema para poder sobrevivir, porque si no, iba a desaparecer. Y lo importante es que si, aunque este Kami ultracapitalista que no necesita ni siquiera que tengas nombres para poder ser explotado, etcétera, etcétera, es decir, tú eres un mecanismo más del sistema, lo importante es que Chihiro mantiene su independencia, mantiene su asombro, mantiene su empatía, ¿verdad? Entonces, lo bueno de eso es que, a pesar de todas estas construcciones económicas, sociales, políticas, etcétera, etcétera, ese elemento de empatía que mantiene Chihiro es lo que la puede, lo que la salva de ser otro mecanismo más y eventualmente lo que hace que ella pueda salir de ese asistema, ¿verdad? Y en el camino a ser amistad. Y también le ayudó mucho su guía espiritual, que en este caso era Haku, era como su ángel guardián en toda la película, en toda la, desde que comenzó la película, es que en la guía le dice qué hacer cuando se siente perdida. No, y atrás es eso, la película trata mucho sobre ese elemento de empatía, ¿verdad? Hasta aquellos que antes eran tus enemigos, o sea, si los tratas con paz y cariño, o sea, siempre los llevas a un sistema humano más completo y más armonioso, que es un tema de Miyazaki siempre constante. En el mantener ese asombro, en el mantener la empatía, la solidaridad, es de la manera que al menos, como uno puede entender la película, o la película que uno lucha contra esos elementos que quieren de hacer del humano un mecanismo, que quieren de hacer de la independencia, el anonimato, de quienes quieren hacer el elemento de empatía y solidaridad una carga, ¿verdad? Mientras uno mantenga ese sistema humano de independencia, de empatía, de solidaridad, uno siempre puede encontrar algún tipo de armonía y algún tipo de felicidad. Así es, así al final, ella logra alcanzar la felicidad. Es de una forma no tan trivial, porque al final tiene un enlace con lo que pasó al principio de la película, que sus padres se quedaron convertidos en cerdos. Claro, y ¿por qué se convierten en cerdos? ¿Verdad? Porque no podían dejar de comer por dos minutos. No, exacto. Bueno, llegaron, ¿verdad? El papá vio la comida y dijo, pero esto está aquí, yo lo voy a pagar ahorita, pero yo me lo puedo comer, yo lo voy a pagar, tengo tarjeta, tengo efectivo, yo lo voy a pagar. Ese sintema consumista te vuelve animal, más o menos lo que te quiere decir la película. Exactamente. Se repite algo más parecido con el personaje del sin cara, que también... Mientras más consume, mientras más oro tiene, y mientras más paga, más monstruoso se vuelve. Sí, más grande, más violento, y es increíble el simbolismo que hace ese personaje en la película. Sí, es una película que trabaja muy bien, porque esto es algo que uno, obviamente, critica las películas de animación moderna. Por ejemplo, nosotros discutimos un poco la película de Mario, que no tiene ningún valor de verdad, más allá del sistema estético. Verdad, es una película que cualquier niño puede disfrutar, porque es extremadamente hermosa, dinámica, algo que en la animación de Miyazaki nos ha hablado, siempre dinámica, nadie nunca está quieto. Yo creo que esa es la más dinámica de Miyazaki que he visto hasta ahora. Nunca está quieto, y eso es algo muy agradable, y al mismo tiempo, para alguien que quizás quiera buscar algo más, siempre se encuentra, porque Miyazaki es de una manera como un filósofo del zen y de la armonía, y entonces trata como de eso, como en el viaje de Chihiro, elementos de la opresión, del capitalismo, del ambientalismo, todos los trata, pero de una manera tan agradable y tan ligera, que obviamente el simbolismo sale a la luz de su manera propia, y sin embargo, mantiene una voz tan propia que es difícil decir que Miyazaki no quería mostrar eso desde el principio, ¿verdad? Entonces sí, el viaje de Chihiro es una película increíble, una película que mantiene ese elemento de solidaridad que siempre ha tenido Miyazaki, una película que debería ver todo el mundo. Así es, yo quisiera que todo el mundo la viera por lo menos una vez en su vida, mejor si la vean dos, mucho mejor si la vean tres. Pueden verla hasta las veces que ustedes quieran, porque eso se encuentra en Netflix. Claro que sí, mucha gente la ve como una película de confort, pero más que eso, para mí es alimento para el alma, porque te recuerda mucho que no debes perder quien tú eres, no puedes perder la curiosidad, la movilidad, la empatía. No puedes perder la curiosidad de la niñez, ni la empatía, ni el amor que uno siente de niño, porque eso, cuando entra uno en el sistema laboral, hay un elemento cínico que entra ahí y no, Miyazaki siempre nos recuerda que el asombro es algo importante en la manera que nosotros vemos el mundo, y en el asombro se encuentra también la solidaridad y la empatía. Así es. Bueno, hasta aquí podemos llegar hasta el día de hoy, porque ya no tenemos más tiempo. Así que, señores, tendremos que continuar más con Películas de Miyazaki en la siguiente edición. Ángel, gracias por acompañarme. Una última cosita que quería decir antes de terminar. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Eisenstein tenía una obsesión absoluta con Disney, ¿verdad? Pero Eisenstein dijo, al final, él le escribe un libro, él dice al final, a Disney no le van a hacer ninguna estatua, ¿verdad? Los trabajadores lo recordarán como alguien que nos dio un momento de calma en un sistema material, pero para él no va a haber estatua. Ahora, si cuando llegue, y si llega la revolución a Miyazaki, se le va a tener que llegar a una estatua. Porque en ese mundo de animación, que es tan escapista, que uno lo entiende como escapista, siempre nos lleva al sistema humano más armonioso, tanto en el sistema ecológico, como el sistema de solidaridad y empatía. Y eso es algo que uno siempre tiene que recordar al respecto de Miyazaki, que es un gran artículo. Así es, uno de los más grandes, la verdad que sí. Y bueno, con ese comentario terminaremos esta edición de A1.8 Hablamos de Cine. Cine.